Alegría en los corzos de Cucuyú. Cucuyú tuvo su fiesta de corzos organizado por la comparsa Aymará Runa, de la misma localidad, y la adhesión de la municipalidad. El intendente, acompañado por la delegada Silvia López, agradeció y felicitó a los organizadores. Se desarrollaron en la Plaza Lornero el sábado 4 de marzo con entrada libre y gratuita. Hubo taller de jugoteca y se destacó el desfile de la comparsa Aymará Runa, las murgas los rebeldes de Solís y los elegantes de Solís. No faltó el servicio de cantina y la venta de espuma. El municipio llevó el punto móvil limpio para que los vecinos tuvieran un lugar de importantes dimensiones donde arrojar los residuos y así seguir reciclando y colaborando con el ambiente. Muchas gracias a todos por la invitación de estar acá. Una noche espléndida nos tocó y la verdad que el colorido y el ritmo que le han puesto las murgas y la comparsa ha sido hermoso. Me alegra mucho que los chicos estén disfrutando de la plaza, de los nuevos juegos, de la iluminación y que toda la familia hoy ya se haya concentrado acá para disfrutar de este hermoso carnaval. No va a ser el último evento del año porque va a haber muchos más, pero sí en carnavales. Vamos a tener que esperar hasta el año que viene, pero el año que viene lo vamos a hacer más lindo y más grande que este. Así que que la sigan pasando bien y por los carnavales nos volvemos a ver el año que viene. Felicitaciones chicos, son capas. Nos encontramos en los corzos de Cucuyú. Hoy nos acompañaron las murgas de Solís, los elegantes y los rebeldes de Solís. También nos acompañó la comparsa Aymara Runa, quien estuvo cerrando este cierre hermoso de carnaval. Queremos agradecer al taller de Jogoteca, quien también se hizo presente, al punto limpio móvil. Agradecer al señor intendente municipal Miguel Gesualdi, a la dirección de cultura y a los vecinos y vecinos que se hicieron presente e hicieron que esto sea una verdadera fiesta. Agradecer al señor intendente municipal Miguel Gesualdi.